El Manto Blanco tiñe las principales sierras de la provincia de Almería. Durante la jornada del domingo, los quitanieves tuvieron mucho trabajo, hasta ocho carreteras cortadas. En estos momentos, algunas de las vías secundarias se necesitan cadenas y está prohibido que los vehículos pesados transiten por ellas. Almería es una zona de contrastes. Tenemos 12 grados en la capital y nos encontramos en las faldas del Observatorio Astronómico de Calar Alto, con dos grados bajo cero. Muy preparado para la nieve, ¿no? Sí, a la montaña siempre hay que venir preparado. Llegar ahí al área recreativa y coger las raquetas de nieve y hacer una excursioncilla por los alrededores. Eso hay que aprovecharlo siempre que nieva, para arriba. Sí, me gusta mucho la montaña.